Si yo tomo, ahora yo me va a hacer un par de cosas. Pero Jesús los da más agua que nunca más va a tener. Este es el estuario. Si tú le estás a Dios, y todos tenemos a Dios, ¿verdad? Si ustedes creen, entonces ahora es un pico. Esta es la pizada, y ahora es la pizada. No es la pizada. Y aquí está. Yo le pago abajo. ¿Para qué? ¿Una hora en la pizada? ¿Una hora en la pizada? ¿Una hora, verdad? ¿Una hora en la pizada? ¿Una hora en la pizada? ¿Una hora? Vamos en el tiempo. ¿Una hora, verdad? ¿Cuánto? ¿Vamos a la pizada? ¡No, no, no! ¡Seis! 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 ¡Uno! ¡Seis! ¡Más! ¡Más, no! ¡Más! ¡Más! ¿T��터 en el agua! ¡El agua! ¡El agua! ¡Esa que yo! ¡Le daré! ¡Le daré! No tendrás! ¡No tendrás! ¡Ken! ¿Reco voilà! ¡Más! Más el que se le dé el agua que yo le dé o que yo le daré, no tendrá, no tendrá, no tendrá, no tendrá, no tendrá. Más el que se le dé el agua que yo le daré, no tendrá, no tendrá, no tendrá, no tendrá, no tendrá. Más. Más. A ver, a ver, a ver.